Estoy perdiendo el sueño por ti Cuando tu imagen viene hacia mi Y en el eco de tu voz siento palabras de amor Cuando me dices cosas bellas Que me digan cuando llegas Corazón Que las pocas llenas despiertan en mí Corazón Me estoy volviendo loco por ti Casi no duermo pensando en ti Y como un himno de amor Hoy vuelo el eco de tu voz Que me dices cosas bellas Que me digan cuando llegas Corazón Que las pocas llenas despiertan en mí Corazón Que me dices cosas bellas Que me digan cuando llegas Corazón Que las pocas llenas despiertan en mí Corazón Que me dices cosas bellas Que me digan cuando llegas Corazón Que las pocas llenas despiertan en mí Corazón Que me digan cuando llegas Corazón Que me digan cuando llegas Corazón Que me digan cuando llegas Que me digan cuando llegas Despierta 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 Corazón Despierta Que las pocas llenas Corazón Corazón Gracias por ver el video